Ahí sale prohibido el ingreso. Do not enter, a no ser que estés con el buen Miguel, que está abierto o no. Sí. Solo el personal autorizado, evidentemente. Ah, tiene una puertita al lado. Es que a veces pasan. ¿La gente pasa sin querer? Sí, a veces la gente pasa sin querer. Qué lugar tan bonito. Sí, esta es la hacienda que les mencionaba. Acá están los ingenieros, los cenólogos, en este sector, en estas habitaciones. ¿Y viven? ¿Tienen esas habitaciones ahí? Viven acá. Y los propietarios es en el otro lado, en el otro sector. ¿Y por ejemplo, se despiertan y quieren ir a tomar desayuno de dónde van? ¿Hay un comedor? Tiene su propio comedor. Aquí mismo, los ingenieros, todos tienen su propio comedor. Qué lindo. Está bien instalado acá. Claro, no lo dudo. También tenemos la capilla. Funciona para cualquier evento, un matrimonio, una misa, un bautizo. ¿Para público en general? Público en general. ¿Puedes casarte en la Hacienda Atacama? Sí, por supuesto. Y hubo, y hubo matrimonio. Me imagino. Sí, claro. ¿Has ido alguno? ¿Has participado alguno? Bueno, yo no. Pero sí he visto. Cuando has estado acá, alguna vez ha funcionado. Ah, sí, claro. Sí he visto. Sí he visto cómo, cómo es la recepción, todo esto. Y es acogedor. ¿Podemos ingresar? Por supuesto. Si observas también aquí, las dejo, el piso es, es, es original, la anterioridad de España, de 1920 a 1930. ¿De qué año se está haciendo? La bodega Atacama es la más antigua de Sudamérica. ¿De Sudamérica? De Sudamérica. Es del año 1540. ¿Cómo va a ser? Cinco años después de la fundación de Lima. ¿1540? ¿1540? 1540. ¿Y los propietarios siguen siendo la misma familia? No, en sí he pasado, Atacama ha pasado por tres grandes etapas. Ajá. La primera etapa es españoles, la época colonial. Ajá. Luego pasó a ser un convento, por eso es la capilla. ¿Un convento? Un convento de la orden agustinos. O sea, padres agustinos. O padres agustinos. Y a partir de 1889 hasta el día de hoy es de la familia Oleche, los dueños. Y disculpa la precisión, cuando era un convento, o sea, los espacios y habitaciones que se usaban como con parte del convento, ¿esto es? ¿Alrededores también? Sí, los alrededores. Las paredes son restauradas. Los techos sí se han cambiado por precaución, ya que hay muchos tembladores. Sí, hubo uno antes de ayer, creo, ¿no? Sí, de 5.2. Justo iba a decir eso. Qué lindo. ¿Y acá cuánta gente enterará? Unos 200, de repente. Durante la pandemia están ubicadas 20, 20 personas. Sí, pero por el tema del sol, la mayoría también está un poco afuera. ¿Por el calor? Sí. Es el altar, está la Virgen del Carmen. Ah, es la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen. Y este de acá es algo pesado. Este en sí es un misario y la característica de este misario es que todo está escrito en latín. ¿Qué es un misario, a diferencia de una Biblia? ¿Qué es una Biblia para dar misa o qué? Sí. ¿Sí? Sí, solo misa, pero escrito en latín. ¿Qué tan pesado es? Sí, pues no es pesadito. ¿Escrito en latín? Todo está escrito en latín. Todo, prácticamente todo. Entonces, cuando acá hacen ceremonias o matrimonios o lo que sea, hacen un matrimonio con un vino de primera. La idea es esa. Claro que sí. Indudablemente. Claro que sí. Te casas con el mejor vino del Perú. En sí, el lugar se presta para eso. Como estás viendo, es tranquilo. Sí. Cuidado, tío. ¿Qué hay al frente? Las desgustaciones. Luego de hacer visitas, todo, las personas ingresan a lo que es la zona de degustación. Son los vinos clásicos. ¿Cuántos tipos? Yo no sé mucho. Cuéntame tú, ¿cuántos tipos de vinos? ¿Cuántas variedades? En la bodega Atacama contamos con 23 variedades de uvas. ¿De uvas? De uvas. O variedades de uvas. Cepas también se les llama. Partamos de, no de vinos, sino de uvas, de frutas de uvas. Exacto. ¿Hay tantas variedades? En el mundo son como 380. Y acá tenemos 23 variedades. Una es solo para consumo, es como para comer nada más. Cuatro es para hacer los piscos, las uvas piqueras. Y dieciocho son para hacer vinos. Imagínate que producidas en la misma hacienda. Sí, acá mismo se cosecha, acá mismo se envasan, se produce todo. Es acá en Atacama, en la red. Justo te quiero llevar a la torre, al campanario. Ahí vas a tener una muy buena vista panorámica. Vas a ver los viñedos de arriba. Lindo. Ahí están las casas de los propietarios. ¿De la familia? O la Echea. ¿Vienen regularmente? Sí, sí, vienen regularmente. ¿Hay una novia, Miguel? No me parece. ¿Que ha venido para la foto o ha venido...? Ah, es cierto. Es cierto, creo que sí. O creo que es quinceañero. Ah, no sé. No, novia. ¿Es novia? Ah, sí. Qué lindo, mira, Humberto, qué bonita imagen, ¿no? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Dale, claro, claro. Cuidado, tío. Todo bien, todo bien. ¿Tú irás? Es que respete. Hola, ¿cómo estás? Justo estábamos conversando, justo acá mi amigo Miguel, el guía, me decía que hay parejas que eligen casarse en la capilla acá. ¿Ustedes van a casarse aquí o han venido a hacerse fotos? No, nosotros nos hemos casado en Luren, en la iglesia de Luren, pero hemos venido a hacer la sesión acá. ¿La sesión de fotos? Ajá. ¿Han estado en el campanario? Sí, ya subimos. ¿Qué tal? Escaleras al cielo, en verdad, porque son bien altas. ¿De verdad? Sí. ¿Y con el besillo un poco más fregado? Imagínate. ¿Y por qué escogieron específicamente hacer su sesión aquí? No, es de las haciendas, la mejor de la hacienda que representa ICA, sí. Ajá. Sí. Qué lindo. Buenísimo. Que tengan mucha suerte. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo de casadas tienen? Horas. Horas. ¿Se acaban de casar? Sí. Estoy un poco lento, perdón. Felicidades. Muchas gracias. Qué lindo que inmediatamente vinieron a hacer la sesión. Sí. Sí. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Que duren toda una vida. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a ver una fotito contigo, Jorge. Humberto, ¿tú entendías que se acaban de casar literalmente ahorita? Sí. Ahorita. Ahorita. No, no, yo sé que se habían casado, pero ahí... Pues dije en la iglesia de Luren, ¿no? A ver. Sí. Vamos a hacer los tres. ¿Tienen aquí? También. Ya lo tengo. Excelente. Si pueden, por ahí me etiquetan cuando la publiquen. ¿De verdad? No me preocupes. Es Pensarlandia 007. Excelente. Mucha suerte. Felicidades. Gracias. Miguel, la acabamos de pasar. Claro, claro, claro. ¿Qué tal? Muy bien. Contento de estar acá. ¿Tú irás? Sí. Sí. Como quieran. A ver. ¿Qué tal? Oye, un gusto. No, gracias. Ya están. Genial. Suerte. Un gusto. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Si pueden, por ahí, las van a cobrar a los esposos que me etiqueten en la foto. Gracias. Oye, acabamos de pasar un momento bien bonito. Sí, realmente sí. Así, como ves, así de la nada pasan las cosas. ¿Tú no contabas con que estaba saliendo una novia? No sabía. No estaba enterado que se iban a una zona de eventos aquí, fotografías. ¿Qué allá atrás? ¿Qué es eso? El viñedo, arena y esos son los Andes. Prácticamente el inicio. ¿Y eso se ve desde arriba? Sí. Qué lindo todo. Bueno, cuando uno se casa y el padre dice, puede besar la novia. Y ya están casados, ¿no? Porque igual le siguen diciendo novios un tiempo después. ¿Me parece? Sí, pero es porque... Que vean los novios, ¿no? Pero ya son... Pero se han casado desde que firman el papel. ¿Qué quiere decir? Cuidado. ¿Lo firman antes o después de...? Cuidado que lo firman primero después de ese beso. No, primero es el beso y después lo firman. Bueno, no. O sea, la novia o nueva esposa dijo que eran las escaleras del cielo porque... Ahí está, mira. ¡Sendway to heaven! ¡Literal! Sí. Literal. La canción de Led Zeppelin. Exacto. Vamos a subir. Creo que estamos... Vamos a interrumpir a alguien arriba, ¿no? Sí, hay personas arriba, pero... Hay un este... No sé cómo decirlo. Los buenos bebedores de vino son justos, francos y cordiales. Wood wine drinkers are fair, true and cordial. Ya no sé cómo decir lo decían, ¿no? En francés. En francés, sí. ¿Cuál es francés? No sé, francés no. En inglés. Pero el pisco ayuda. El pisco ayuda, por supuesto. Sí, el pisco ayuda a hablar. ¿Te vuelves políglota? No, políglota, sí. Así vas a encontrar frases. En las capillas. El vino es la manzana higiénica de las bebidas. ¿Quién es el arriba? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Perdón. ¿Cómo se hace que bajen? Que bajen, que bajen, que bajen. Hola. Hola. Vamos a subir. Ya falta poco. Ya se siente lo fresco. Es que esto es... Esto es increíble, Miguel. Humberto, mira esto. Es tan increíble que tengo que hacer esto. Estamos grabando un episodio en la viña Atacama, pero mira, tengo que parar para hacer una story. Estamos grabando al mismo tiempo, porque miren esta vista, por Dios. Miren esta hermosura. ¿Dónde estamos? Qué hermoso. Estoy emocionadísimo. ¿Y la campana se puede tocar? ¿Alguien lo ha tocado o ya no? Ya está amarradita ahí. En sí, si desea lo puede tocar. No, no quiero tocar. Yo le preguntaba. El sonido sí es muy fuerte. Sí, de todas maneras. La persona que viene a tocarlo sí tiene como unos auriculares especiales. Ah, ¿viene una persona a tocarlo para qué? ¿En las bodas qué? Cuando hay algún evento en la capilla. Pero en casos muy especiales. Sí, me imagino. Viene con unos audífonos especiales. Sí, esta campana es de 1815. ¿De verdad? Exacto. No es réplica, es original. Tengo una idea, mira. Si viniese otro día, ¿no? Te pregunto, Miguel, si se pueden hacernos el favor nomás. Si es mucho atrevimiento, tú dime que no. Podemos venir un día, Humberto y yo, de civil sin cámara. Traemos una copa de vino aquí. Y nos quedamos viendo esta vista una hora. ¿Es posible? Sí, es posible, claro que sí. ¿Te imaginas eso? Es increíble, mira, man. Acá estar chileando con nuestro vino tranquilo, tomando un vinito. Es fresco, pero la vista. O sea, esto últimamente me gusta decir me da vida. Esto me da vida, la tranquilidad, la paz que se vive ahorita. Vamos a quedarnos callados unos 20 segundos todos para escuchar. Fin del silencio. Continuemos, por favor. ¿Dónde quieres llevarnos? Lindo este espacio. A las bodegas. Vamos a las bodegas. Señor Henry, ¿podría tomarle una fotito? Como quieras, claro. Por supuesto. Me voy a quitar esto, ¿ya? Está bien. Me ayudo. Muchas gracias. ¿A mí me las pueden pasar? Sí, claro. Ya, buenas. Bueno, ponderlas. ¿Cómo quieres que me ponga? Podemos sacar una ahí y otra acá para que se me dé la cordillera. Dime, dime. ¿Me paro acá? ¿Está bien ahí? ¿Más izquierda, derecha? Ahí estoy. Increíble. Escuchen. No sé si logra transmitirse. De hecho que sí. Pero la versión, digamos, presencial de la vista que acabamos de tener es probablemente una de las más hermosas, pacíficas, tranquilizadoras y relajantes que he tenido en mi vida. Así que si vienen a Ica, les imploro que vengan a la Hacienda Atacama. Va a estar increíble. Va a sentirse muy bien. Y si traigan audífonos gruesos, toman la campana. Sin permiso. Cuidado. Suerte. Que se vea bien. Gracias. Ahora sí, vamos a ingresar por esta puerta. Vamos a botar acá, ya. Cuidado al ingresar, por favor. Huele, ¿no? Sí. Sin intención, me lo mostré. Sin intención. ¿Qué hacen? ¿Degustan? ¿Degustan? Sí. ¿Deseas observar? No, en un ratito. ¿Cómo es la degustación? ¿Cómo uno puede degustar? Vamos a ver. A ver, vamos a dejar que... Ya, para que degusten algo. Porque uno es hora de degustar distintas variedades de vinos, ¿no? Sí. Hay vinos blancos, rosados, tintos, hay estas dulces, hay inclusive piscos. Y ahí vamos encontrando, pues, el gusto de la persona. Hay unas somitas, Humberto. ¿Desea también degustar un poco usted? Un poquitito. Un poquitito. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos? Vamos a ir a esa mesa. Te va a entrevistar. Hola, buenas tardes. Vamos, toma asiento. Por favor. A ver. Voy a traer el vino, va a ver. No me esperé a estar degustando, pero voy a gozar un poquito. Porque es un día largo y no quiero distraerme. Ahí, ahí. Pero Miguel tiene otros planes para mí, como es evidente. ¿Por qué han traído...? ¿Traen agua también, qué? El agua es importante. ¿Entre vino y vino? Sí. Uno, te ayuda a limpiar el paladar. Y dos, cualquier bebida alcohólica, por más que sea una cerveza, se tiene que hidratar con agua. Cualquier bebida alcohólica. Tío, cuidado. Este es el agua importante. Cuidado que... A ver. Este es el vino que va a degustar, primero. Perfecto. Está el gran blanco de tres cepas. ¿Qué son las cepas? Variedad de uva. Ahí hay tres cepas, tres tipos de uva. Sí. Chinín, Chardonnay y Sauvignon Blanc. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Veo! Temperatura fría. ¿Se debe mantener frío el vino? Sí. ¿Tú sabes más que yo debo...? A ver, le voy a acompañar en esta. Por favor, gracias. Es parte del trabajo también. No, un poquito de placer también, sino para qué estamos en esta vida. Qué bonita es esta vida. Bueno, primero la manera correcta de agarrar una copa de vino... Ay, ay, ay. Es así, del tallo de la base. Si yo lo sostengo así, mi vino se calienta rápido. Toda mi vida lo sostengo así, me parecía como elegante cogerlo así, muy mal. Sí, sí es elegante, pero para el tema de una buena degustación se calienta. Su aroma. ¿Dónde la copias más? Solamente la nariz, claro que sí. Un poco lo oxigenamos. ¿Lo oxigenamos? Se oxigena. Ya. Se airea. Cambia. Ha cambiado. Le apuesto que es mucho más parecido a manzanas verdes. Una sensación a manzanas verdes o cítrico. Y este aroma tratemos de pasarlo o complementarlo con el paladar. Así que lo vamos a degustar, pero no solamente va a ser en la lengua, sino en toda la boca. Salud. Salud. Gracias. Como que ha explosionado el sabor en mi boca. Se siente que... Una sensación fresca, inclusive. Sí, claro. Una sensación fresca. Esa es la característica de los vinos blancos. Es impacto, pero medio fresco al final. ¿Puedo tomar un poquito de agua? Sí, por supuesto. ¿Dónde? A ver. Listo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Puede traer un par de vinos más. Muy bueno. Yo me quedo ahí, ¿ah? ¿Ah, sí? Soy bien ahí, sí. ¿Desea dulce o pisco? ¿Deseo? Si desea probar un vino dulce o un pisco. ¿Un pisco? ¿Pisco? Sí. Ah, yo le dije que yo me quedo ahí como diciendo que no hay más alcohol, pero él no ha entendido. Ahora, ¿creen que para el pisco hay una técnica infalible? Ah, quiero aprenderla. Demonio de los Andes. Pisco Italia, Tacama, la primera viñeda en Sudamérica. Quiero conocer la técnica infalible, ¿ah? ¿Es para usted? Gracias. ¿Se coge igual? Igual. Se oxigena. En este caso, el aroma lo vamos a hacer así como pasando. ¿Más fuerte? Es más fuerte. Tiene 40 de alcohol este pisco. ¿Y el vino? 13. El que había gustado tiene 13. Ah, ya. El que tiene 40. O sea, que fácil no termino mi nota. La idea es esa, porque el pisco está bien, güey. Ahora, mire, ¿cómo lo va a probar el pisco? Lo va a probar en dos tomas. La primera, pequeño sorbo, y lo toman, pasamos al pisco. ¿Para qué hacemos esa técnica? Para que la boca empiece a salivar demasiado y la lengua pique, porque lo primero que capta es el alcohol, es el alcohol, eso es natural, pero esa salivación baja rápidamente. Y ahí aprovechamos en tomar la otra tana de pisco y exhalamos. Y va a notar la diferencia, se va a sentir el dulce. Es más, es información. Vamos a guardar, a ver, ¿cómo hacemos primero? Vamos. Uno, pequeño sorbo. Intenso. ¿Verdad? Guau. Intenso. Esa es la reacción natural. Por eso imagínense si lo toman de golpe. Esa salivación baja rápidamente. Lo que queda en la copa. Voy a tomar todo lo demás, ¿no? Yo me caé. Oh, que es agradable. ¿Y qué? Es agradable, es muy bueno. Se siente el dulce. ¿Qué vamos, más que? Dale. Con fe. ¿Y se deja un rato en la boca? Claro, un par de vueltas y se exhala. Bienvenido a Ica. Acá Ica se toma de esta manera el pisco. Excelente. Puro. Muy interesante, Humberto. ¿Vas a poner algo, un poquito? Me quedo feliz. Vamos. Ya, la bodega subterránea, dices? Vamos a ingresar a la cava subterránea. Es la única cava en el Perú, en su estilo. A 7.5 metros bajo tierra. No. Sí. Son como tres pisos, más o menos. Por ahí. ¿Y cómo se baja? ¿Con escaleras? Hay escaleras, sí. También hay ascensor. En este caso, nosotros vamos a bajar por las escaleras. Ah, ya. ¿Y cómo es la temperatura ahí? Fresco, 15 grados, 16. No creo. Sí, de verdad que sí. Es como un microclima especial para la crianza de vinos. Claro. Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Wow. Ah, y huele a... Humedad. Sí, no quería decirlo, pero bueno. Huele a humedad. Es inevitable porque estamos... La humedad es muy importante. Cuéntame por qué. 80, 85%. Como la barrica es roble, es madera, y la humedad hace que la barrica se ensanche. Así que ahí se controla la entrada de oxígeno. Si no, se volvería a minar los productos. Ya estamos debajo, siete metros debajo todavía. Ya estamos, ya. Algo rápido, ¿cuál? Sí. Tranquilo, tranquilo, esperamos, esperamos. Métale foco. Bueno, ahorita están haciendo una cata, justamente. Oye, este... Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahorita están haciendo de que es una cata, justamente. Sí, este cabrón va a romper los esquemas, ¿verdad? Sí. Para poner dos vasos negras chiquitas... Yo creo que mejor no van a estar los arreglos. Sigamos, sigamos, sigamos. Característica de la cava, techo uno, 125 mil corchos. ¿Qué es eso? Corchos. 125 mil corchos para la acústica y para humedad. Ayuda mucho. ¿Arriba hay 125 mil corchos de botellas de vino? No, no, corchos nomás. La botella de vino está acá. No, no, me refiero que... O sea, son corchos, los corchos de la botella de vino. Ah, sí, los corchos naturales. En el techo hay 125 mil. Sí. ¿Cuántos se han colocado? Uf. ¿Todos esos son corchos? Todos. Como panal. ¿Lo ves, tío? Voy a hacerle... Guau. Y aquí estamos a 15 grados, pero pasando el vidrio, la temperatura puede llegar a tener 13, 12, 13 grados. Hay un vidrio, ¿eh? Sí. Y está frío. ¿Y hay una razón por la cual sea subterráneo? ¿O es algo curioso? O sea, este... Este lugar, esta cava, cumple con todas las condiciones técnicas para una crianza de un buen vino. Así como en otros países tienen un lugar subterráneo, frío, también acá en Perú se podía hacer eso. Mucha inversión. La cama lo está haciendo y están sacando muy buenos resultados con estos vinos. Vino. Temperatura, humedad y es oscuro. Esas tres condiciones hacen que el añejamiento de vino sea de excelente calidad. Ahorita hay una exhibición marinera. ¡Ay, qué bonito, mira! Sábados y domingos de marinera acá. Oye, pronto se llenó, ¿no? Cuando estuvimos acá hace un rato estaba tranquilo todavía. Así esta cama. ¿Te diste cuenta que, Humberto, que de pronto se ha vuelto a Nasa? Hace un rato hemos almorzado en este salón, pero estaba... sin mucha gente. Ahora hay una fiesta. Bueno, vamos al inicio. Vamos allá, por favor. Ahí está el carro de los novios. El carro de los novios. ¿Puedo hablar un poquito consigo? ¿Qué fue, Miguel? Acá estoy. Te intercepto un amigo, creo. Este, gracias por esto. Lo hemos pasado increíble. Muchas gracias, gente, por su visita en la cama. Quiero que invites a toda la gente que venga. ¿Cómo es la idea? En sí, el lugar, como has visto, Henry, es muy agradable, tranquilo, acogedor. Se enseña mucho de los piscos y vinos acá. Así que les invitamos que lleguen aquí a la bodega Tacama, que está en Ica, en el distrito de La Tinguiña. Es una muy buena experiencia. Pueden estar prácticamente todo el día acá e inclusive tenemos una exhibición de marinera con caballos de paz. Muy buena experiencia. No diría eso si nos hubieses invitado un vino y un pisco, pero quiero decirlo. Y vamos a cazar acá, en esa capilla. ¿Puede ser? Claro que sí, ya está, ¿cuándo nos separamos? Gracias por ver, de ahí nos vemos. Chao. Estoy recontra contento. Claro, disculpa un segundito. No, sí, claro. Corta. Es que mi esposo es bien padre. Todo bien, gracias, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí.